¡Hola amigos! Espero que se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Oscar Gutiérrez y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy estamos ya a 13 de noviembre del 2023 y pues el día de hoy les traigo este vlog de el Día de Muertos, La Muerteada, aquí en mi pueblo que es en Mazaltepec. Aquí lo hacen el día 3. Los anteriores días lo hicieron el 1 y el 2, pero en Nazareno, en Saotla. Les dejé un video de murales, ahí les dejé toda la información y pues espero que lo hayan visto. Y pues el día de hoy les voy a mostrar este proceso de cómo es una muerteada aquí en mi pueblo, con mi barrio, con el barrio de abajo, entre reyes nos entendemos. Y pues hoy viene la tracatera, amigos. Viene la tracatera sonando fuerte y pues viene a dar la cara por el barrio. Así que esto se va a poner buenísimo. Están cuatro barrios y vienen bandas muy reconocidas a nivel internacional. Y pues va a haber un gran ambiente aquí en este pueblo. Y bueno, ahorita les voy a mostrar un poco de mi disfraz que estaré utilizando en esta ocasión. Según es de un payaso, pero es un poco más conceptual. Tome unas referencias ahí de celebridades icónicas de las redes sociales, famosos. Y pues cabe mencionar que yo hice el disfraz a excepción de los pantalones. Los pantalones sí los mandé a hacer, pero pues les voy a mostrar cómo están lo que voy a ponerme ahorita, amigos. Y pues este me voy a poner, es un pantalón blanco y negro. Bueno, la temática es blanco y negro. Y yo le agregué estos picos ya puestos, se van a ver diferentes. Y también yo hice esta estructura que es a base de vinil. Y lo chido que en la noche esto prende, prende luz. Un diamante. Y los guantes, los guantes estos yo los hice también. Son como fuego, van en la muñeca y se van a ver espectacular todo combinado junto con los cascabeles. Y me faltó mostrarles lo que llevaré en la cabeza. Pero pues es ahorita ya puesto, se los muestro. Así que ahorita les enseño cómo va quedando, amigos. Amigos, pues ya están llegando las bandas. Ahí viene nuestra banda, la tracatera. Aquí viene. La tracatera. Pues es la primera banda que ya llegó, amigos. Y allá en la entrada igual ya están llegando las bandas. La puro Santa Rosa del monstruoso barrio. En la pinta de murales ahí igual vimos los flyers, las bandas que van a venir. Y pues bueno, vamos a... Ahorita ya me voy a vaquillar porque si no el tiempo se me va a ir de volada. Pues bueno, sigan viendo, amigos. ¡Vale! 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 Amigos, pues... Apenas vamos en esto. Está un poco chueco, pero el resultado va a quedar espectacular. Este... Me está gustando. Y falta la carita blanca. Y pues bueno, me voy a apurar porque esto ya está comenzando. Pues bueno, amigos. Es así como quedó este disfraz. Ya creo que lo terminé un poco demasiado tarde. De hecho, se me está haciendo tarde. Pero pues ahorita vamos a darle con todo. Y pues vean. Esto fue el resultado. Y pues ahorita les muestro un poco cómo se ve de pieza a cabeza. Amigos, pues ya vamos en busca de la tracatera. Este... No sé por qué va arriba anda hasta Tierra Amarilla. Para los que no saben Tierra Amarilla, es un lugar lejos de aquí de mi pueblo. Y pues... Este... Pues ya escuchamos la banda. Entonces ya vamos llegando. Y pues... Y hace ratitos anduvimos con la Furz Santa Rosa. Que trae un buen ambiente también. Y este... Bueno, este... Sigan viendo. Si les está gustando este video. No olviden de darle un buen like, amigos. Suscríbanse. Porque pues esto va a estar interesante. Y pues nos vemos por ahí. Porque ya casi estamos llegando a donde está la tracatera, amigos. Por ahí nos vemos. Ya llegó la fiesta de muertos. Ándale. Y nos da mucha alegría. Sí, compadre. Disfrutar de estos momentos. Ándale. Con tan bonita compañía. Sí, ¿quién te acompaña, pues? Voy a decir unos versos. Ándale. Tomándome unas chelitas. Tampoco, Tomás. Dedicado a esos perversos. Ey, presente. Y no me ando con mamaditas. Sé que quieren igualarnos. ¿A poco? Pero les falta talento. Están lentos, tú pues. Porque yo sí estoy rando. Ahorita voy a aplastarlos. Pero si buscan, por si buscan encuentros. Somos el barrio de abajo. Ándale, compadre. Y somos los meros reyes. No como estos estropajos. Que andan puros pinchos güeyes. Vamos, vamos a tracatera. Ándale. No te me vas a rajar. Esta sí es la mera mera. Ahorita la van a escuchar. Ya la escuché. Pues ya saben, mis amigos. Así está la cosa. Está jodido, ¿no? No sabes. No como así. La pista pescosa. Ándale. Ya me ando despidiendo. Ándale, güey. Tengo cita en el dentista. Pero nos vamos bailando con la canción del trapecista. ¡Ahí! ¡Hay para todos los tiros! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!